Música Hoy te vi, me he preguntado si fue el destino o el amor ¿Qué pasó? Que una mañana me fui cuando iba alumbrando el sol Hay que olvidar, día tras día, es que la vida hay que olvidar Si fue el orgullo yo lo pensé, hoy he vuelto a pedir perdón Prometo que en esta vida serás feliz Y tú te casas, no dices nada porque no puedes mirar atrás Con tu amor lo comprometiste frente al alta Jurando a Dios respetar hasta la muerte Y tú te casas, no dices nada porque no puedes mirar atrás Con tu amor lo comprometiste frente al alta Jurando a Dios respetar hasta la muerte Música Música En tu balcón canta el sol en las mañanas Una calle me separa De este amor que está en mis sueños Música De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Música Y tu amor en busca de ella va No importa ni el dolor Ayer me exotarán, no se me arrentará Mañana asomará, me darán de mi cara Música Y tu amor en busca de ella va No importa ni el dolor Ayer me exotarán, no se me arrentará Yo sin contentarán, no se me arrentará Tu cara angriñada Música 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 A la vida me llevo a un campo desconocido Llegó al olvido Llegó al olvido Todo llevó Acampar llevó ya todo Con la frontera La frase Me abre un par Vino de la ciudad Vino de esta cuarenta Solo por verme a mí Tu mil de servidor Me marchará de aquí Cuando van tenis gato azul Y allá me olvidará Que no vea más Música 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 Música